Ese milagro, sexto, prodigio, mis manos florecen, rosas, rosas, rosas en mis dedos crecen, mi amado besome las manos y en ellas han brotado rosas como estrellas, y voy por la senda voceando el encanto, y de dicha alterna sonrisas con llanto, y bajo el milagro del encantamiento se aroman de rosas las alas y viento, y murmuran verme la gente que pasa, no veis que está loca, tornadla a su casa, dice que en las manos le han nacido rosas y las va agitando como mariposas, o, que más, las va agitando como mariposas, o, pobre la gente que nunca comprende un milagro de estos, y que solo entiende que no nacen rosas más que los rosales, y que no hay más trigos que el de los trigales, que me llamen loca, que en cárcel me encierren, que con siete llaves la puerta me cierren, que junto a la puerta pongan un lebrero, caruselero prudo, caruselero fiel, cantaré lo mismo, mis manos florecen, rosas, rosas, rosas en mis dedos crecen, y toda mi celda tendrá la fragancia de un inmenso ramo de rosas de Francia. ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso, que es un viejo, que es un viejo, que es un viejo, que es un viejo! ¡Eso, que es un viejo! ¡Eso, que es un viejo! ¡Eso, que es un viejo! ¡Casi, casi! Como yo la recitaba, era puesta de pie, y entonces paseando me fue... ¡Sí, mira, 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 mira! ¡No te voy a caer bien! ¡No te caiga, no te caiga! ¡Siéntate, siéntate! ¡Si quieres, acuéntate bien! Y toda mi celda tendrá la fragancia de un inmenso ramo de rosas de Francia, y la es... ¡Eee! ¡Eee!